Este lunes se realizó el primer encuentro de convivencia deportiva de niños con discapacidad 2016, el cual fue organizado por la Supervisión Escolar de Educación Física número 51. En punto de las 9.30 de la mañana y teniendo como sede la pista de Tartán del Tequio, se realizó la inauguración del evento con el desfile y los centros de atención múltiple. Los niños emocionados recorrieron la pista para después iniciar las distintas competencias. El objetivo de este encuentro deportivo es que los niños con discapacidad visiten otros lugares y compitan, aunque lo principal es la convivencia de los CAM. El hecho de que los niños con discapacidades compitan en las distintas actividades deportivas les ayuda en un desarrollo motriz y en una mejor calidad de vida. Se pretende que este tipo de eventos se realicen año con año y además agregar disciplinas como el fútbol y el básquetbol. En total fueron 5 escuelas las que participaron con 162 atletas. Las actividades deportivas que se realizaron fueron atletismo, lanzamiento de pelota y salto de lingüitud. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Jair Toledo. Gracias.